Partido Socialista. Hola, buenos días. Mira, llamo porque me ha comentado un amigo que el miércoles hay un acto que viene el presidente. Sí, efectivamente. Porque me habían dicho que me tenía que inscribir o tenía que mandar un correo o algo para poder acudir. Sí, hay un formulario de Google para cubrir. Yo si me facilitas tu correo electrónico, si quieres te lo mando para que lo puedas cubrir. Gracias.